Hola Jesús, buenas noches, viene tú. Buena entradilla, buena entradilla. Tienes toda la razón. Es que, a ver, yo sobre todo hay que decir que, y siempre lo digo, que yo no sé si es verdad lo que denuncian los señores Royola o no, pero cuando el agua, el río suena, agua lleva, ¿no? Efectivamente, si aquí, además, fíjate que los Royola en ningún momento están pidiendo que se meta en la cárcel a tal o cual implicado que sale en los papeles, se está pidiendo judicialización e investigación, tan sencillo como eso. Y yo creo que la cosa lo merece. Nosotros no podemos asegurar nada porque ni siquiera tenemos los papeles en nuestras manos y mucho menos los contactos a través de los que llegan. Pero lo normal, cuando nos encontramos con algo de esto, es que se investigue. Es que, vamos, es lo mínimo que se pueda hacer. Javier, hemos visto que, pues ha salido en estos papeles, Margarita Robles, Marlaska, Lola de Delgado, volvió a salir Margarita Robles, Zapatero. Pero el señor Sánchez parecía que estaba en un lado, ¿no? Pero de repente publicáis lo siguiente y decís que el expediente Royuela denuncia que el PSOE es una presunta mafia criminal y que Pedro Sánchez está metido en el ajo. Señoras y señores, dice el artículo del diestro, ya está aquí lo que todos sospechábamos. Ya ha salido a la luz lo que llevamos muchos, muchos años imaginándonos. Algo que, a pesar de las sospechas que había, nunca se ha podido demostrar. Algo a lo que la familia Royuela ha puesto nombre y apellidos. Algo que solo nos faltaba ver negro sobre blanco para que comprobáramos si nuestras sospechas eran ciertas. Y el título que le ha puesto Santiago Royuela lo dice todo. La organización criminal del PSOE destina 4 millones de dólares cada mes para sobornar a 36 funcionarios. Tal y como explica los Royuelas, el famoso capo de la logia de Miami, Patrick McDowell, habría pedido explicaciones a Zapatero acerca de los 4 millones de dólares que gasta mensualmente y para que se emplea ese dinero, le ha preguntado. Presuntamente, ese dinero se emplea para pagar sobornos a 36 funcionarios de varios ministerios, entre los que no estarían incluidos ningún funcionario de los ministerios que está en manos de Podemos. Por lo que se dice en el vídeo, no todo el gobierno es conocedor del asunto. Los únicos que estarían implicados en el ajo serían la ya habitual Margarita Robles, Fernando Galán de Marlaska y el propio Pedro Sánchez. Atención, y el propio Pedro Sánchez, que por lo que se deja entrever en el vídeo, está al servicio de esa logia y cumpliendo órdenes, atención, órdenes directamente de Zapatero. Solo nos faltaba Antonio en esta ensalada y por fin ha aparecido. ¿A alguien le sorprende esto? A nosotros no. Solo teníamos dudas de cuándo saldría esta información y aquí está. Menudos pájaros. Don Javier Villacorta, menudos pájaros. Ya ha salido Antonio, el expediente, Rubiola, al parecer, la logia que está detrás de toda esta metamacia, está dirigida o tiene como capitán general al señor Zapatero y el señor Zapatero tiene a Sánchez como una especie de títere. Bien, si te das cuenta, cuadran las cosas, incluso aunque estemos hablando de países distintos, porque si en el caso de Estados Unidos decimos que Biden, lógicamente, y en su estado de salud es muy difícil, está en manos de Obama, o mucho se sospecha que el verdadero presidente de los Estados Unidos ahora mismo es Obama, aquí estaríamos hablando de lo mismo con Zapatero y además con dos presidentes que, si recuerdas, coincidieron en el tiempo, Zapatero y Obama, y con muchas sospechas de muchas cosas encima de ellos. Aquí lo que se está hablando es que, evidentemente, el gobierno está controlado o está presuntamente controlado por esa logia y no solo presuntamente controlado el gobierno, sino controlados o presuntamente controlados ministerios clave a través de presuntos sobornos a funcionarios. Es decir, todo cuadraría, porque hay además ministerios fundamentales, ahí está el de defensa de Margarita Robles, está el de economía o el de hacienda y está, lógicamente, el de justicia, que es un ministerio fundamental para controlar y sobre el que recaen más que sospechas con toda la documentación que está sacando Marroyuela. En realidad, si tú lo piensas Jesús Ángel, todo, todo, todo va cuadrando, incluso con fechas.